La tenista serbia Ana Ivanovich, ex número uno del mundo en el ranking de la Asociación Femenina de Tenis, anunció su retiro de las canchas a los 29 años de edad, tras 14 años de carrera profesional, debido a la serie de lesiones que la han aquejado. Ivanovich alcanzó la cima del ranking mundial por primera vez en el año 2008, luego de coronarse campeona en Roland Garros, mantuvo el primer lugar durante nueve semanas y volvió a recuperar la cima del listado en agosto de 2009, lugar que ocupó por tres semanas más. Además de los logros conseguidos dentro de su carrera tenística, la nacida en Belgrado se dio a conocer por sus actividades altruistas, entre las que destaca haber sido nombrada embajadora de la UNICEF en Serbia en 2007 por su labor en el área de seguridad infantil escolar. Finaliza su carrera en el puesto número 63 del ranking mundial de la WTA, luego de disputar su último torneo como profesional en la pasada edición 2016 del Abierto de Estados Unidos, donde fue eliminada en la primera ronda debido a una lesión en la muñeca que la orilló de las canchas el resto de la temporada. Notimex.